La idea es hablar un poco de accidente cerebrovascular, un tema que es muy popular y muy relevante muy relevante para nosotros y la idea es hablar un poco de cómo reconocerlo, tratarlo en un periodo agudo que es algo poco conocido y sobre la prevención Bueno, entonces la idea es acercar nuestros conocimientos científicos a la comunidad lo cual me pareció algo muy atractivo y la verdad un desafío muy interesante Así que lo primero creo que es lo más importante, lo que nos enseñan a nosotros cuando empezamos en medicina y cuando estudiamos la religión y la anatomía, ¿qué es el axil de cerebrovascular? Porque todos conocemos pero vale la pena destacar qué es Entonces es el daño cerebral y de la médula espiral, porque nos olvidamos pero es parte también del sistema nervioso central Entonces, daño del cerebro o de la médula espiral causado por una anomalía en el flujo sanguíneo O sea, cualquier daño en el tejido cerebral, o sea, del sistema nervioso central que se genera por falta de sangre o por volcado de sangre sobre ese tejido O sea, la afección del vaso sanguíneo Entonces, conocido eso, sabemos que se divide en dos... ¿Hay láser? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿En el medio? Entonces, tenemos dos tipos de acción de cerebrovascular Tenemos uno isquémico y uno hemorrágico El isquémico es el más popular o el más conocido Y el isquémico básicamente se da por la falta de flujo sanguíneo que lleva oxígeno Y glucosa, que es la fuente de energía que usa el cerebro, hacia las neuronas Y después tenemos el hemorrágico Que es el volcado de la sangre, porque se rompe el vaso, sobre el tejido cerebral Y eso genera lesión sobre las neuronas Porque la sangre es tóxica al contacto con las neuronas, con las células Entonces, ahí ya tenemos el primer concepto importante Que es que tenemos dos tipos de acción de cerebrovasculares Los dos generados por daño en la circulación Para empezar la charla y para un poco hablar de la relegancia Después voy a hacer un poco más de hincapié en la epidemiología Pero creo que este tema fue elegido justamente por esto Porque es la segunda causa de muerte en el mundo Pero la primera en discapacidad ¿Sí? O sea, ser la segunda de muerte es muy importante Pero imagínense que la mayor cantidad de gente que tiene una discapacidad en el mundo La tiene por un accidente cerebrovascular En la Argentina, aproximadamente entre 126 y 130.000 casos por año nuevos Y de esos, 30.000 a 60.000 se van a morir en el primer mes de haber tenido un accidente cerebrovascular Y se cree que hay un accidente cerebrovascular cada 4 minutos Por lo cual es una enfermedad altísimamente prevalente Y con una mortalidad y morbilidad ¿Sí? Una enfermedad que genera discapacidad muy importante Entonces, ya vimos lo que es en su base anatómica O qué es lo que lo genera ¿Sí? Pero cómo se manifiesta O sea, qué es un accidente cerebrovascular Cómo lo reconocemos ¿Sí? Entonces, la definición de la Organización Mundial de la Salud ¿Sí? Hay una organización que es mundial Que define o se encarga de definir muchas de las enfermedades Lo que dice es que es un déficit neurológico focal ¿Sí? Ahora vamos a hacer un poco un capir en eso De instalación brusca De más de 24 horas de duración Lo que provoca la muerte antes de dicho lapso Sin otra causa aparente que no sea vascular ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué son estas palabras? Muchos de ustedes, como bien me dijeron antes Ya están un poco familiarizados con las neurociencias Por ejemplo, con los libros de divulgación pública Y creo que entonces por ahí habrán escuchado Que el cerebro se divide en distintas áreas Si bien trabaja como una red ¿Sí? Que se conectan todas las neuronas Para dar las distintas funciones Para que yo pueda caminar Para que pueda hablar Para que pueda estar viéndolos a ustedes Es decir, elaborar una respuesta ¿Sí? Y decir algo coherente Pero hay distintas áreas del cerebro Que tienen predominantemente una función ¿Sí? Por ejemplo Ustedes tienen el láser Pero tengo miedo de tocar y romper todo Ahí está Por ejemplo, esta es la parte frontal ¿Sí? En este área aproximadamente Si en el área frontal del lado izquierdo Nosotros sabemos que la mayoría de la gente Tiene el lenguaje ¿Sí? Entonces, por ejemplo Si falta sangre Porque se tapa una arteria O se rompe una arteria Y se lesiona el área frontal del lenguaje El síntoma El déficit Que quiere decir falta de función Déficit neurológico focal De instalación súbita Va a ser que el paciente De repente no pueda hablar ¿Sí? Tenga un problema en el habla Y eso habitualmente En las neuronas vasculares Se presenta de forma súbita O sea, ¿qué es? Es un signo neurológico Que se da por la lesión De un área específica del cerebro ¿Sí? De origen vascular Que se instala en forma súbita O sea, de un momento para el otro Y eso es lo que es un accidente de sevascular Los síntomas de un accidente de sevascular Y van a estar relacionados Los síntomas Con el área del cerebro Al que afecte La lesión ¿Sí? El infarto O la hemorragia Entonces, si afecta el área de la visión Vamos a tener pérdida de la visión Si afecta el área del habla Vamos a tener problemas para hablar Si es la parte motora Que controla la fuerza de nuestros músculos Debilidad Y hay distintos síntomas De acuerdo al lugar donde cae la lesión Incluso podemos tener fuerte dolor de cabeza Entonces, creo que eso es una de las cosas Más importantes Primero destacar Que es el reconocimiento de los síntomas Reconocer que alguien está teniendo Un accidente cerebrovascular Entonces, habitualmente Lo más frecuente Que se presentan Lesiones de origen vascular Son los problemas para el habla súbitos La debilidad ¿Sí? La pérdida de la visión Los dolores de cabeza En forma súbita Creo que ahora no vais a haberme escuchado Algún caso De alguien que tuvo un dolor de cabeza Que pareció que le estalló la cabeza Dolores de cabeza De máxima intensidad Que en forma súbita Como dijimos Se instaló Eso habitualmente Desde el accidente cerebrovascular hemorrágico Entonces Dijimos Falta de sensibilidad Debilidad Falta de fuerza ¿Sí? Pérdida de la fuerza De una parte del cuerpo Puede ser de la cara El brazo La pierna O de todos juntos Pero puede ser de uno solo también Porque recuerden que Si la visión Es simplemente En el área de la fuerza De la cara Solo vamos a tener Debilidad en la cara Y eso también puede ser Un accidente cerebrovascular Hormigueos ¿Sí? Los hormigueos En la mitad del cuerpo De aparición súbita Muchas veces Puede ser manifestación Del accidente cerebrovascular Los problemas repentinos Para hablar O entender ¿Sí? Que el paciente Empiece a hablar Con un discurso incoherente Palabras inventadas ¿Sí? O incluso Que empiece a arrastrar La palabra ¿Sí? Que empiece a hablar Como si estuviese borracho Muchas veces Los pacientes lo hacían así Sentía que hablaba Como si estaba borracho Arrastran la palabra Eso es un problema También que se puede dar Con un accidente cerebrovascular Los problemas Para ver de un lado ¿Sí? Del campo visual O sea No dejan de ver Del lado derecho Dejan de ver Del lado izquierdo ¿Sí? Las alteraciones De la marcha ¿Sí? Que empiezan a caminar Inestables O empiezan a tener Vértigo De forma súbita Empiezan a no coordinarse Caen ¿Sí? O los dolores de cabeza De máxima intensidad Diferentes a los habituales ¿Sí? Todos sabemos que existen también Los dolores Las migrañas Otro tipo de cefaleas Que no siempre es un accidente cerebrovascular Pero típicamente Recordando lo que ya dijimos Los dolores de máxima intensidad Que son distintos a los habituales Y que se instalan en forma súbita De un momento para el otro Suele Pueden ser un síntoma De un accidente cerebrovascular grave ¿Sí? Y entonces hay que consultar Entonces En medicina Los grupos médicos Y las sociedades Que se encargan De las enfermedades Cardiovascular Como la American Heart Society La American Throat Society Se dedican A encontrar formas De transferirle a la comunidad Cómo reconocer Un accidente cerebrovascular Y ahora vamos a ver por qué Y se creó por ejemplo Una escala Que se llama Escala de Cincinnati Que fue creada en Cincinnati Que utilizó el acrónimo FAST ¿Sí? En inglés Y le enseña a la comunidad A que cuando sospechan Que alguien está teniendo Un accidente cerebrovascular Tiene que hacer cuatro cosas Lo primero Es ver la cara Por eso la F de FAST De FACE Ver la cara Lo que tienen que hacer Es pedirle a la persona Que ustedes sospechan Que está teniendo Un accidente cerebrovascular Que sonría Y ver Si tiene asimetría en la sonrisa Ven que de este lado Sonríe normal Esta persona Pero de este lado No levanta la comisula De FAST De Gavial Y eso es porque Tiene debilidad Probablemente esta persona Está teniendo Un accidente cerebrovascular En la región De la fuerza de la cara Lo segundo que hay que hacer Es pedirle Que levante los brazos Bien alto Como si estuviese Sosteniendo una bandeja ¿Sí? Por eso la A de ARMS En forma simétrica Y ver si uno cae Habitualmente lo que pasa Es que la mano Se va para adentro Y empieza a caer Y eso también Quiere decir que Hay un accidente cerebrovascular En la región De que le haga fuerza al brazo ¿Sí? Entonces vemos una sinetría Vemos que este brazo Está bien de fuerza Lo puede mantener arriba Pero este no Se cae Y la otra La última La de S Que es el lenguaje Habitualmente lo que se le pide Es que repitan una frase Tratamos de que sean frases Que gramaticalmente sean complejas O más bien fonémicamente Por ejemplo El zorro rojo escapa Que tiene O requiere mucha articulación Y lo que habitualmente Tiene que hacer sospechar Que el paciente está teniendo Un accidente cerebrovascular Es O que diga cualquier cosa Que invente palabras Que no pueda decirlo O que quiera hablar Pero no pueda O que arrastre De al zorro rojo escapa Como que arrastre No puede articular ¿Sí? Probablemente Este tiene un accidente cerebrovascular Que afecte El área del lenguaje O de la articulación De la palabra Entonces La T Del FAS De este acrónimo Es tiempo ¿Sí? Se relaciona al tiempo ¿Y por qué? Ahora vamos a ver en la charla Que cuando uno Sospecha que alguien Está teniendo un accidente cerebrovascular Tiene que consultar Urgente Cuanto antes mejor Y esa es la T El tiempo es cerebro Y ahora vamos a ver por qué Antes de pasar a eso Quería comentarles Un poco sobre Algo que creo que Que falta que nosotros Divulguemos en la comunidad Que es el concepto De un accidente Cerebrovascular Transitorio ¿Sí? Muchas veces La gente recibe Como tuve Mi familiar Tuve un accidente Menor Un casi stroke O un casi accidente Cerebrovascular ¿Y qué es esto? ¿Qué implicancia tiene? Lo que se sabe Hace muchos años Que se sabe Que cuando hay un trombo En una arteria ¿Sí? Ese trombo El cuerpo Tiene mecanismos Que hacen que Trate de romper Los trombos ¿Sí? Se llama fibrinolisis O sea El cuerpo tiene Mecanismos que hacen Que cuando uno se corta Haga trombosis Y no siga sangrando Pero también tiene Un mecanismo Que corta Esa trombosis Y que se llama fibrinolisis Para que no nos coagulemos todos ¿Sí? Entonces Cuando a veces Se tapa un vaso Y da síntomas De un accidente cerebrovascular El cuerpo ya Pone en marcha Este mecanismo De romper Coagumos De la fibrinolisis A veces tiene éxito Y se rompe el coagulo Y logramos que las neuronas No sufran lo suficiente Como para que se infarten Pero ese paciente Tuvo un coagulo Por suerte Se pudo romper Antes de que las neuronas Se mueran ¿Sí? Y eso es el concepto Que diferencia Lo que es un infarto cerebral Un accidente cerebrovascular De tipo infarto De un accidente isquémico Transitorio ¿Sí? Entonces ¿Qué es un accidente isquémico Transitorio? Es un episodio transitorio De disfunción neurológica Causado por un isquemia Coagulo cerebral Medular Retiniana Sin infarto ¿Sí? Entonces Es el mismo trombo Que tapa la arteria Y no la destapa Entonces se mueren Las neuronas Y genera un infarto Pero que Porque el cuerpo Por su fibrinolisis Por este mecanismo De ruptura de trombos Lo pudo romper No dejó infarto Ahora ¿Es importante? ¿Sí? Los síntomas son transitorios Y no dejó infarto ¿Es importante? Esta La American Heart Society La American Stroke Society Definieron Este evento Como accidente isquémico Transitorio Crearon esta definición Y se preguntaron ¿Es tan importante Como haber tenido Un infarto? ¿Como haber tenido Un accidente cerebrovascular? Sí Sabemos que es tan importante Como haber tenido Un accidente cerebrovascular ¿Sí? ¿Por qué? Porque Un estudio ¿Sí? Que se publicó En el 2004 Que estudió Muchos pacientes Que tuvieron Accidentes cerebrovasculares Y accidentes isquémicos Transitorios Esta definición Que yo les acabo de contar Lo que vieron Es que En los primeros Siete días De haber tenido Un evento Transitorio ¿Sí? Había un riesgo Ocho veces mayor De tener un accidente cerebrovascular Que alguien que no había tenido Un evento Transitorio O sea Hay mucho más riesgo De repetir Un evento ¿Sí? Y por ahí Sabés La próxima vez Cuando lo repitamos No se rompa el coágulo Y hagamos un infarto grave ¿Sí? Cuando hay Accidentes cerebrovascular O sea Cuando ya hubo un infarto Hay hasta 12 veces Más de riesgo Pero fíjense Que el riesgo Existe para los dos A los 30 días De haber tenido El evento Transitorio El riesgo Sigue aumentando 12 veces Más riesgo Que una persona Que no tuvo Este aviso Previo ¿Sí? Y a los 90 días Sigue aumentando ¿Sí? 18 veces Casi más riesgo De haber tenido De tener Un accidente cerebrovascular Si tuvieron Algún síntoma Transitorio O sea Fíjense la importancia De consultar Cuando uno tiene Un accidente cerebrovascular O aunque sea Cuando los síntomas Son transitorios También es muy Importante Consultar Y nosotros Sabemos esto Porque la evidencia Nos mostró ¿Sí? Los estudios Agarraron Poblaciones De personas Que tienen Accidentes Transitorios Y estudiaron Y se dieron cuenta Los siguieron el tiempo Y se dieron cuenta Que en los primeros 90 días Tenían muchísimo Más riesgo De volver A repetir El hemisodio Y ahí está La importancia De consultar ¿Sí? Porque podemos Prevenir ¿Sí? Entonces Perdón Entonces Sabemos que La incidencia De accidente cerebrovascular Es de 460 En 100.000 habitantes Entonces Aproximadamente Sabemos que Hay estadísticas ¿Sí? Esta estadística Es del estudio De Renacer Que es un estudio Muy grande Que se hizo en la Argentina Es el estudio Que tenemos De epidemiología Acerca de O sea Del estudio Poblacional Que define Cómo se presenta El accidente cerebrovascular En la Argentina Sabemos que Más o menos 185.000 Accidentes cerebrovascular Por año Hay De los cuales Nuevos Son 139.000 Pero 46.000 Son recurrentes O sea Es el segundo ACV Que tienen No hay Un límite De accidentes Vasculares Podemos tener Todos los que pueda haber O sea No es que Porque ya tuvimos 3 No Es mentira O sea Podés tener Todos los que Tengas Mientras no Prevengas O sea No hagamos La prevención Secundaria Necesaria Entonces Dijimos Que los pacientes En los primeros 30 días Tienen alta mortalidad Y fíjense Que el 25% De este grupo Van a ser dependientes Al año Van a depender De que alguien Los cuide Para poder funcionar ¿Sí? Entonces Como les dije Este estudio De Renacer Que estudia La epidemiología De accidente cerebrovascular En la Argentina Mostró que Los hombres Tienen más riesgo De accidente cerebrovascular Que las mujeres ¿Sí? Se agarró la población De los pacientes Que tenían accidente cerebrovascular Y se los estudió Y se vio Que el 55% De las nombres El 45% De ustedes Se vio Que la edad Más prevalente A la edad Donde más gente Tenía accidentes cerebrovascular Es entre los 60 Y 69 años ¿Sí? Pero fíjense Que cuando se estudió En este estudio Hasta pacientes De 30 años Podían tener Un accidente cerebrovascular O sea Presentar estos síntomas Neurológicos De instalación súbita Aunque uno tenga 30 años No descarta Que pueda estar Teniendo un accidente cerebrovascular Más o menos esto Como se estuvo comportando En mujeres Y en hombres Con la edad ¿Sí? Después vemos Que es más frecuente En mujeres Pero porque La mortalidad Es mayor En más jóvenes En los hombres En la Argentina Por lo menos En el momento En que se estudia Y nosotros Tenemos 83% Son isquémicos Es mucho más frecuente El accidente cerebrovascular Isquémico O sea Este que se tapa El vaso Y falta sangre Y se mueren Las neuronas Por falta de oxígeno Y de nutrición ¿Sí? De la glucosa Pero Y un 20 19% 18% Perdón De borrágicos O sea Sangre que se volca En el tejido celular Bueno Entonces Fíjense que 2% De los accidentes Cervasculares En la Argentina Son los transitorios ¿Sí? Es importante Así que Me doy cuenta Entonces Cuando alguien Consulta Con un accidente Cervascular ¿Sí? Por ejemplo Nosotros Probaramos acá En la Fundación Y alguien Está en su casa Y tiene un accidente Cervasculares Que está teniendo Por ejemplo Está charlando con ustedes Y de repente No puede hablar Arrestra el lenguaje Quiere hablar No le salen las palabras Ustedes se dan cuenta Le hacen sonreír Se le tuerce la cara derecha Se le cae el brazo derecho Y no puede hablar ¿Sí? No le salen las palabras Está teniendo un accidente Cervasculares ¿Sí? Lo traen Rápido a la guardia ¿Qué va a pasar Con ese paciente? ¿Sí? Ahora vamos a charlar Después De algo muy importante Que es según el tiempo De inicio Pero yo ya les dije Que el tiempo De recurrencia O sea Ese paciente Está teniendo un accidente Cervasculares Pero tiene un riesgo En los primeros 90 días De casi 18 veces más De volver a repetir Ese evento Cervasculares Entonces ¿Qué hacemos? Tenemos que Hacer el estudio Detectivesco De encontrar ¿Por qué Está teniendo Un accidente Cervasculares Para poder Poner un tratamiento ¿Sí? Para poner un tratamiento Que haga que No vuelva a tener No tenga recurrencia De ese accidente Cervasculares O sea No vuelva a tener Ese segundo episodio Del que tenía 18 veces más chances Que alguien Que nunca había tenido Accidente Cervasculares ¿Sí? Entonces Vamos a buscar El mecanismo Del accidente Cervasculares Y vamos a poner Un tratamiento Dirigido a ese mecanismo Se creó Un grupo de médicos Muy Reconocidos Hizo En medicina Nosotros lo que tenemos Son lo que llaman Trials O estudios O ensayos clínicos En donde Se agarran Un grupo de personas Que son representativas De la enfermedad Que nosotros queremos estudiar ¿Sí? Y se dividen en dos Tienen que ser Dos grupos de personas Representativas De la enfermedad Que queremos estudiar Y lo que se hace Es poner El tratamiento Que nosotros Estamos estudiando Comparado con Lo que llamamos Placebo Que es No tratamiento ¿Sí? Por ejemplo Les doy un ejemplo Cuando se crearon Los estudios Para la aspirina Para ver si la aspirina Se vivía en la accidente Cervasculares Hace muchos Muchos años Se compara La aspirina Contra una pastilla De tanco Lo que llaman Placebo ¿Sí? Entonces Eso es un ensayo clínico Hubo un ensayo clínico Que se llamó Toast ¿Sí? Que estudió Un tipo de cirugía Para accidentes Cervasculares Que funcionó Le fue mal Pésimo Horrible Los resultados Pero A toda la comunidad Que hacemos Accidentes Cervasculares Nos dejó Algo muy importante Que es Nuestra guía Para ese estudio Detectivesco Que yo les conté De buscar Las causas ¿Sí? Entonces Nosotros sabemos Que Si tenemos Un accidente Cervasculares ¿Sí? Isquémico Estamos hablando Siempre del Coágulo Que tapa el vaso Tenemos Distintas causas La primera causa Es que uno De los grandes Vasos Que llevan Sangre En el cerebro Se tape ¿Cuáles son Esos grandes Vasos? Los habrán Escuchado Nombrar Como la carótida ¿Sí? Ese vaso Que se estudia Tanto Con los dos Menos de vaso De cuello Las vertebrales ¿Sí? Entonces Si uno De esos vasos Se tapa Decimos Que el accidente Cervascular Fue causado Por una lesión En un gran Vaso ¿Sí? Problemas Del corazón ¿Sí? Se llama Cardioembolia ¿Por qué? Porque sabemos Que si por ejemplo Hay una arritmia ¿Sí? Como la fibrilación Auricular ¿Sí? Que es una arritmia Que hace que el corazón Late regularmente Cuando el corazón Late regularmente La sangre adentro No circula bien Entonces se coagula Forma trombos Y cuando late el corazón Puede expulsar Nuestros trombos Por uno de estos Grandes vasos Del cerebro Y eso se llama Cardioembolia ¿Sí? Después hay otro tipo De accidentes Ovasculares Que son los de Pequeños vasos Donde los pequeños Vasitos del cerebro Se tapan ¿Sí? Y hay otras causas Que ya son más Más Inespecíficas Entonces fíjense Que nosotros Tenemos herramientas Para estudiar Qué es lo que le pasa Al paciente Y por eso En la gran mayoría De los casos Los pacientes Se van a internar Para hacerse un montón De estudios Que nos muestren Cuál fue la causa Vamos a estudiar Lo que hace el cuello Vamos a estudiar El corazón Vamos a estudiar Un montón de cosas ¿Para qué? Para instalar Un tratamiento Entonces ¿Por qué Estamos a dar la causa? Porque nosotros Tenemos tratamientos Para prevenir Que esto vuelva a pasar Los tenemos ¿Y cómo lo sabemos? Otra vez Por estos ensayos clínicos Que yo les cuento Un montón de estudios Que se hicieron Probando distintas medicaciones Nos mostraron a nosotros Que la aspirina Después de haber tenido Un accidente cerebrovascular Si yo le pongo A un paciente Aspirina Una vez que tuvo Un evento vascular Un accidente Un ACV Yo le bajo 20% Ese riesgo Que yo les conté Que tienen elevado En los 90 días O sea Que simplemente Identificando Por qué tuvieron Un accidente cerebrovascular Y poniendo la aspirina Yo ya tengo Una intervención Que baja Ese riesgo De recurrencia 20% Agregando medicación Para el colesterol ¿Sí? A torvastatina ¿Por qué les habrá sonado Alguna vez Que lo habrán escuchado Que también se mostró Que bajan la inflamación De las placas De colesterol Que están en las arterias Bajamos otro 20% ¿Sí? Entonces ya un paciente Que le pusimos aspirina Y atrovastatina O estatinas Esta medicación Para el colesterol Le bajamos 40% Al riesgo de recurrencia Y si controlamos La presión arterial Bajamos otro 30% Entonces ahí está La importancia De estudiar Al paciente Y que ustedes Si tienen un familiar Que tiene accidente cerebrovascular Que les digan ¿Por qué lo tuvo? O sea ¿Por qué tuvo un exceso Oscuro? ¿Por qué tuvo un gran vaso La arteria La carótida ¿Tiene un trombo En el corazón? ¿Qué es lo que pasó? ¿Sí? Ahí radica la importancia Por eso hay que Estudiar al paciente Porque tenemos herramientas Para disminuir Ese tan alto riesgo De recurrencia Que yo les mostré antes Entonces Eso es para la prevención Secundaria Pero no quiero dejar De mencionar Lo que es muy Muy importante Vino que yo les conté Que en esta escala De Cincinnati Y lo que Impulsa Todo el tiempo Lo que impulsamos Las asociaciones Médicas Y neurológicas Mundiales Es Que el tiempo Es cerebro Y ese es un concepto Muy importante ¿Por qué? En 1995 ¿Sí? Se descubrió Que Había una medicación ¿Sí? Que se llama RTPA ¿Sí? Es una medicación Que rompe Coagumos ¿Sí? Y en 1995 Se descubrió Que esta medicación Funcionaba Para los pacientes Que estaban teniendo Un accidente Cerovascular Isquémico O sea los que tienen Un trombo Impactado A una arteria ¿Sí? Comparar a dos grupos O sea agarraron Le dieron gente Que les pasaban placebo Solución salina Suero fisiológico Y gente que les pasaban Esta medicación Y vieron que La gente que les pasaban Esta medicación Disminuían ¿Sí? Hasta en un 30% La discapacidad Perdón La discapacidad A largo plazo ¿Sí? Por lo menos 30% menos Dependientes De que un familiar Los cuide O sea recuperaban La independencia ¿Sí? Ser independientes Hasta un 30% Más Cuando recibían Esta medicación ¿Sí? Lo cual es muy Importante Para nosotros Porque esto Dijimos que es La primera causa Mundial de discapacidad Entonces Lo que se sabe Es que ese mecanismo Esta medicación Perdón Es efectiva Cuando se da Dentro de las primeras Cuatro horas y media ¿Sí? Después deja de tener Efecto Y hay más riesgo Desangrado Porque esta medicación Es un rompecuábulos Litúa mucho Mucho la sangre Entonces Tiene que ser dada Muy controlada En algunos pacientes Pero justamente Tenemos un tiempo ¿Sí? Para darla Después ya no podemos Darla más Porque no tiene No tiene beneficio Y tiene más riesgos De sangrado Entonces fíjense Lo importante Que es El tiempo De consulta Apenas uno sospecha Que ahora está teniendo Accidentes Cerovascular Tiene que consultar ¿Sí? Puede darle De valor a la independencia ¿Sí? A esa persona Puede hacer que Después no tenga que Pueda volver a su vida diaria Primero se vio Que era efectiva A las tres horas Y este segundo estudio Mostró que era efectiva A las cuatro horas y media Más allá de eso Ya no Sabemos Que no Que no hay que darlo Entonces Nosotros En el centro De accidentes cerovascular El centro de stroke De la Fundación Favarra Tenemos todo un protocolo Que los médicos Que están de guardia Siguen Y se fijan Si los pacientes Cumplen los criterios Para recibir esta medicación Y les damos la medicación ¿Sí? A fines de año pasado ¿Sí? Y a principios de este año Hubo una revolución En el campo De la neurología vascular Porque Lo que descubrieron Es que Nosotros sabíamos Que con la medicación esta Que yo les conté Que se pasaba por vena Los pacientes Que se les tapaban Los grandes vasos La carot Y esto que yo les conté No les iba tan bien Porque los cóculos Eran tan grandes Que la medicación por vena No los rompía Y no tenían Tanto beneficio Como Los otros pacientes Los que tenían Accentio vascular De otra causa Entonces Durante muchos años Hubo estos ensayos clínicos Que buscaban Si A través del cateterismo Vieron las hemodinamias Estos procesos que entran Por la ingles Suben Con una guía Y lo que buscaban Era saber si Agarrando el trombo Y sacándolo Podían beneficiar Al paciente Durante muchos años Hubo mucho fracaso Con estos estudios Hasta que A fines del año pasado Y a principios de este año Se publicaron Cinco estudios Que demostraron Que esto es beneficioso Por lo cual Se sumó Otra Otra evidencia Más científica Con estos ensayos clínicos Que mostró Que Cuanto antes Se consulta Mejor Porque esto también Tiene un tiempo En el que se puede hacer ¿Sí? Después de Seis horas Esto ya no se puede hacer más Entonces Todos los estudios Desde aquel de 1995 Hasta estos del 2015 Que son con hemodinamia Con cateterismo Lo que muestran Es que Cuanto antes Se hace cualquier intervención Mejor es el pronóstico Del paciente O sea Fíjense que El tiempo Es cerebro Cuanto más tiempo pasa Menos chances De recuperar Su independencia Que al final Es lo que nosotros Queremos Que el paciente Sea completamente Independiente De su actividad En la vida Diaria ¿Sí? Entonces esto es Muy importante Y es evidencia Muy sólida De trabajos Que dan Evidencia Muy Robusta De que esto es así De que esto funciona De que esto nos puede ayudar ¿Sí? Entonces Eso es en cuanto Al tratamiento agudo Ustedes saben Que Como yo les conté Una vez que el paciente Tiene un accidente Sovascular Y viene a la consulta Habitualmente Lo que yo les digo Lo que les decimos todos Es bueno Usted tuvo un accidente Sovascular Incluso cuando Esté internado Usted tuvo un accidente Sovascular Un trombo Le tapó una arteria Le hizo un infarto O no O le tapó una arteria Y por suerte Se destapó sola O le dimos El tratamiento Porque vino rápido ¿Sí? Pero tuvo una exencia Sovascular Ahora nos quedan Dos caminos ¿Sí? Por recorrer Uno Es el de prevención De que esto no vuelva a pasar ¿Sí? Y el otro Es el de Rehabilitación Rehabilitar Todos Los Problemas Que le quedan al paciente ¿Sí? Si le quedan problemas Para hablar Problemas para mover el brazo Problemas para caminar Para ver ¿Sí? Rehabilitarlo Yo me voy a abocar un poco A lo que es prevención secundaria Entonces Nosotros sabemos Que tenemos dos tipos De factores de riesgo Yo siempre le digo a los pacientes Que por suerte Tenemos dos tipos De factores de riesgo Unos Son los que no podemos modificar ¿Sí? Ustedes ya les dije Que la edad No es modificable A más edad Más riesgo De tener accidente Vascular ¿Sí? Vieron que los de 30 Tienen menos riesgo Que los de 69 Ser hombres También ya vieron Que es no modificable ¿Sí? O sea Tienen más riesgo De accidente subascular El haber tenido Un accidente subascular ¿Sí? No es modificable Ya no lo podemos cambiar Pero le da más riesgo De tener accidente subascular Pero Tenemos muchísimos más Factores de riesgo Modificables Y eso Está en las manos Del paciente O sea De colaborar Y comprometerse Al tratamiento Para Modificar Estos factores de riesgo Que son modificables Y disminuir Su riesgo De volver a tener Un accidente subascular ¿Sí? Y quiero aclarar algo Accidente subascular O infarto de miocardio Infarto de corazón Porque no nos olvidemos Que estamos hablando De todo lo que es El circuito O el sistema Cardiovascular Las arterias De todo el cuerpo Las coronarias Las carotidas Las renales O sea que esto va también Para prevenir Infartos del corazón Entonces Primer factor de riesgo Modificable ¿Sí? Hipertensión arterial Nuestra abreviatura Es HTA Hipertensión arterial Entonces Es el factor de riesgo Número 1 ¿Sí? De accidente subascular El 80% De los pacientes En estos estudios Epidemiológicos Acaban al Renacer Que les conté Que estudiaban pacientes Que habían tenido Accidente subascular El 80% Tenían hipertensión O sea Fuertísimo Es un factor de riesgo Muy fuerte Y completamente Modificable ¿Sí? Entonces La American Heart Society Y la American Stroke Society O Association Crearon Unas guías ¿Sí? De tratamiento Para la prevención secundaria Al accidente subascular A todas las personas Que más saben Y más se dedican Estudios De cómo prevenir El accidente subascular Se juntaron Y redactaron Qué hay que hacer Con cada factor de riesgo ¿Sí? Obviamente yo no se los voy a leer Pero acá Están resumidas Qué son Qué hay que hacer Con cada factor de riesgo Y básicamente La normotensión 120-80 12-8 ¿Sí? Reduce hasta 30-40% El riesgo De un accidente subascular ¿Vieron? Yo ya lo he dicho Normalizar la presión arterial Mantenerla En un nivel Normal Baja hasta 40% El riesgo De un accidente subascular ¿Cómo la bajó? Con actividad física Bajando de peso Evitando el alcohol ¿Sí? Las drogas Antihipertensivas Y la alimentación Adecuada Fíjense Que las drogas Antihipertensivas Yo no las puse primeras ¿Por qué? Porque esto Requiere de un cambio De estilo de vida Por más de que yo les dé La pastilla Para la hipertensión A un paciente Que no hace dieta Que no hace ejercicio Yo no voy a tener Este beneficio Que de reducir Un accidente subascular Por lo cual Es importante Tanto tomar la medicación Como cuidarse Con las comidas Y bajar de peso El tabaquismo ¿Sí? Una persona que fuma Tiene 4 veces Más riesgo De tener un accidente subascular Que una quema 4 veces ¿Sí? A los 5 años De dejar de fumar Se equipara El riesgo cardiovascular Con alguien que nunca fumó Y eso Para los que hacemos cardiovascular Es una motivación Para el paciente ¿Sí? En 5 años Volvemos a hacerlo No así Para el riesgo De cáncer de pulmón Que son Más de 15 años Es muchísimo más Pero sí Para la enfermedad Cardióscula Es que hay que dejar De fumar Diabetes El aumento Del azúcar En sangre ¿Sí? Que es la glucemia El valor normal Es menos de 100 mg De cilindro ¿Sí? Se habrán hecho Algunos veces En el laboratorio Y vieron que ahí Al lado está El valor normal Diabetes ¿Sí? Que es el aumento O es la mal regulación Del azúcar En sangre ¿Sí? Con la insulina Hay un problema En la insulina Y hay un problema Con el azúcar En sangre Y hace mucho daño En el sistema cardiovascular Acá no salieron los números Pero lo que quiero decirles Es que una persona Que tiene Un hombre Que tiene diabetes Tiene 8 veces más riesgo De tener un accidente Sovascular Que un hombre Que no Una mujer Que tiene diabetes Tiene 14 veces más riesgo De tener un accidente Sovascular Que una persona que no O sea 14 veces más Y esto estamos hablando De una persona Que no controla Su diabetes ¿Sí? O sea Que su diabetes Está mal controlada O sea Simplemente Haciendo Ejercicio Bajando de peso Con una buena nutrición Y con las drogas Para la diabetes Fíjense Que controlando La diabetes Bajamos 14 veces el riesgo Muchísimo Es una oportunidad única Controlar la diabetes El sedentarismo ¿Sí? La actividad aeróbica Reduce 20 a 30% El riesgo De accidente Sovascular ¿Qué actividad hay que hacer? Lo que se dice Es que por lo menos 3 veces por semana 40 minutos De actividad Que nos haga transpirar Que no nos permita hablar Con una persona Que tenemos al lado ¿Sí? Eso es el ritmo De actividad Que hay que tener Siempre Avalado por el cardiólogo Y por el médico Que le digan Que es la actividad Gradualmente Y eso es lo que hay que Mantener en el tiempo Todas estas modificaciones Para prevención secundaria Son un cambio En el estilo De vida ¿Sí? Es importante Mantenerlas en el tiempo La obesidad Lo que se vio Es que las personas Que tienen Lo que se sabe Es que El gran problema Antes se pensaba Que era Que estar muy gorda Y sí Es importante O sea Vieron Al mes Alguien fue un nutricionista Por ahí Les pidieron Que les digan Cuánto pesan Y cuánto miden Eso Es para sacar Un índice Que nosotros usamos Que es el índice De masa corporal ¿Sí? Y se sabe Que si el índice Está por arriba De 30 Una persona Es considerada obesa Y eso es un riesgo Muy muy alto ¿Sí? Cada un kilo Por metro cuadrado Que estamos arriba De nuestro peso normal Tenemos 5% Más de riesgo Lo que se va a juzgar O sea Que el peso importa ¿Sí? Pero también Lo que sabemos Y lo que aprendimos Es que el perímetro Del abdomen ¿Sí? Es muy importante ¿Vieron esas personas Que son flacas Pero tienen mucha panza? Bueno Esas personas Tienen mucho riesgo cardiovascular Porque en la panza Se guarda la grasa mala Una grasa ¿Sí? Visceral Que está entre los intestinos Y que Esa grasa Es muy inflamatoria Y libera Unas sustancias Que Inflaman los vasos Y hacen que se deposite Mucho colesterol Y quizá Muchas placas De colesterol En los vasos Entonces el perímetro abdominal También importa Los hombres Deberían tener Menos de 90 centímetros Y las mujeres Menos de 80 centímetros O sea Que importa el peso Pero también Los barrigones También Es importante Bajar el ritmo Cardiovascular Y eso es un poco Lo que se asocia Al síndrome Metabólico Hay un cuadro Que Se llama Síndrome Porque es una sumatoria De síntomas Y de signos ¿Sí? Y lo que se ve Es que los pacientes Que tienen mucho peso Y que tienen problemas En el azúcar Con la glucemia Con el azúcar en sangre Y problemas de manejo De la insulina Tienen más riesgo De accidentes El colesterol alto ¿Sí? La dislipemia Para nosotros La dislipemia Es el problema En el colesterol Lo que sabemos Es que hay dos tipos De colesterol Hay muchos Pero que nos importan A nosotros Hay dos ¿Sí? El colesterol bueno Que se llama HDL Que ese colesterol Es protector Es un mecanismo protector Que tiene por desgracia Mucho que ver Con lo genético O sea Nacemos con un buen colesterol Pero también El dejar de fumar Mejora el colesterol bueno El hacer ejercicio Puede mejorar un poquito El colesterol bueno Y después tenemos el mal ¿Sí? El diablo del asunto Que es el LDL ¿Sí? Que es de baja densidad Por eso es LDL Porque es Low Density Liquids ¿Sí? Entonces Entonces Este colesterol Es el que hay que bajar Por abajo de 100 ¿Sí? El alcohol Los hombres tienen que tomar Como mucho Dos copas de 20 Por noche Las mujeres una Tratamos de que no sea Algo rutinario Pero también El alcohol Hace estragos Con la presión Y con el peso El roncar ¿Sí? Los ronquidos Cuando las personas A la noche Están cuando roncan ¿Vieron la gente Que ronca Y que de repente Se queda sin respirar? Eso se llaman amnias ¿Sí? Y eso habitualmente Se asocia al sobrepeso Eso quiere decir Que uno ronca Porque la vía aérea Está apretada por la grasa Y se de repente Uno ronca Hasta que se tapa La vía aérea Y el cerebro Como que los despierta Un poco Aunque no se pongan Conscientes Y no los deja Dormir profundo Y el no dejar Dormir profundo Hace que uno No deje descansar El sistema cardiovascular Entonces El ronquido Es un factor De riesgo cardiovascular La nutrición Ya dijimos La dieta mediterránea ¿Sí? Es la que está probada Que previene El excedente cedro vascular Mucho pescado Pocas carnes ¿Sí? Semillas Frutas Verduras Aceite de oliva ¿Sí? Esa es la dieta Que hace bien La arritmia Si hay una Las arritmias Si hay una arritmia Que llama Fibrilación auricular ¿Vieron que yo les conté Que hacía que el corazón Lata irregularmente Y formé coágulos En el corazón? Bueno Detectarla Buscarla Nosotros tenemos que Buscarla con holter Por eso cuando va Al médico En contra de un accidente Vascular El médico se obsesiona Con pedirle holter Bueno Es porque está buscando esto ¿Sí? Porque tiene un tratamiento Que es la anticoagulación Es muy importante Detectarla precozmente ¿Sí? Y después tenemos Otros factores Por ejemplo Las carnes Estapadas La enfermedad Carotidia Que ahí el médico Decirá si se destapan O no Con si murió o no Y por último Para terminar Dejé para el final Los que no son modificables ¿Sí? Pero para que los conozcan Y para poder enfocarse Y para poder enfocarse En los modificables Pero sepan Que en la edad Como dijimos Ser hombre Pero algo que quiero decir Para cerrar esto Es que no se olviden Igual Que más mujeres Mueren por enfermedades Cardiovascular Que de cáncer de mama ¿Sí? Entonces esto Si bien los hombres Tienen más riesgo Es algo que afecta A hombres y mujeres Y eso es muy Muy importante Tener enfermedad Estos puntitos blancos Que les cuentan En la resonancia Cuando usas una resonancia Y le dicen Tiene pequeños infartitos Eso es un factor de riesgo También Que se trata Tratando todos los factores De riesgo Que mencionamos anteriormente Muchas gracias Gracias